¿Quieres saber cómo crear estas uñas? Pues quédate a verlo. Para este tutorial yo he elegido dos rosas, uno más clarito y uno más oscuro, pero podéis utilizar morados. Lo mismo, uno más clarito y uno más oscuro o incluso atreveros con combinaciones como el salmón y el granate o un azul clarito y un azul marino. Yo he elegido el rosa clarito, un rosa un poco más oscuro, un blanco para las flores, dos tonos de verde para las hojas, mi prebase y mi top coat, una superficie no porosa para mezclar los colores, unos punzones y unos pinceles. Lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra prebase. Esto va a hacer que nuestro esmalte dure muchísimo más tiempo y que no tiña nuestras uñas ni las deteriore. Después de esto vamos a aplicar el color elegido. Yo he elegido este rosita claro porque va muy bien con la primavera. Si os dais cuenta dejo el anular y el pulgar sin pintar. Los voy a pintar de blanco para que las flores se vean muchísimo más y destaquen más en las uñas. Sobre una superficie no porosa como esta paleta de metal y con unos punzones de este estilo vamos a mezclar dos colores. Como ya he dicho he elegido el rosa, entonces las flores las haremos de rosa y rosa un poquito más fuerte. Lo primero que vamos a hacer es poner unas gotas del esmalte oscuro al lado justo y pegado del esmalte claro. Y con un punzón medio vamos a coger el color del centro y vamos a hacer pequeños círculos. De esta manera ambos colores están mezclados y simulan la mezcla de los colores de los pétalos de las flores. Vamos a repetir el proceso mezclando el color, quitando el exceso y dibujando el círculo. Para las hojas vamos a coger el verde oscuro y el verde claro. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar caer dos gotitas una al lado de la otra. Con un pincel finito vamos a mezclar los colores un poco, quitar el exceso y dibujar las hojas. Para dibujar las hojas solo tenéis que hacer unas rayitas. Es importante que entendáis que el efecto de las flores se ve de lejos, a una distancia a la que normalmente vemos las uñas. Si os miran muy de cerca se va a ver perfectamente que son puntitos, pero si se ve de lejos, que es lo que normalmente ocurre, se verá el efecto de las flores. No pasa nada si las hojas quedan desiguales o si os salen torcidas, ya que las flores en realidad no son perfectas. Vamos a limpiar rápidamente el pincel que hemos usado para que el esmalte no sea muy difícil de quitar. Y vamos a coger el color blanco y con una gotita muy pequeña vamos a coger el pincel y vamos a ir haciendo puntitos blancos encima de las flores. No tiene por qué estar en el centro. Para finalizar vamos a aplicar un top coat para sellar nuestro diseño y que nos dure mucho tiempo. No tiene por qué estar en el centro.